Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer Desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley Si me preguntas a mí, de ellos aprendí Apérrate a aquello que te hace vivir, que se espera Es el momento oportuno iré, sí Ojalá significa familia, familia, estar junto siempre Que tu alma libre esté, aunque nunca es tarde para ser joven Sigue andando, sigue andando, quiero ser como tú Ahora matas a vivir y deja vivir y vivir Hay un amigo en mí, no me admito que me quiero morir De ellos aprendí